Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerencia todos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Estamos de aniversario en la nueva mágica 99.1, que bien se siente, y estamos realizando cruce de programas y entrevistas con todos los talentos de la radio. Por eso vamos a conversar con la licenciada Chia Bertoni, quien conduce un programa dedicado al tema de salud. Se transmite por aquí, por la nueva mágica 99.1, todos los días de 8 a 10 de la mañana. Bienvenida Chia a Gerencia para Todos. Mi cariño para ti también, de verdad, y a todo el equipo que hace Gerencia para Todos. Rafael, gracias por este momento, por este contacto de poder comunicarse un poquito más allá de lunes a viernes, porque nosotros estamos de lunes a viernes y los fines de semana son parte de la magia que siempre llevamos en nuestra emisora y qué bueno además poder formar esa formación de conocimiento como tú lo llevas siempre, cada sábado, ¿no? Qué lindo, gracias por este contacto. Chia, muchísimas gracias. Hay algo muy importante que es la salud aplicada en la gerencia. ¿Cuál es tu visión en cuanto a esto y qué consejos puedes darle tú a un trabajador, a un gerente, a un ejecutivo? El gerente, la gerencia que manejamos cada uno de nosotros en nuestra vida, porque hasta las damas de casa tienen que llevar la gerencia del hogar, tenemos que estar sanos, es una obligación. No es que, bueno, es una opción que pudiera existir, no, es que la única manera de ser productivos en la vida, competitivos en la vida, es llevar una vida sana. Y eso cada día está más demostrado, cada día está más comprobado desde el punto de vista científico, desde el punto de vista además de desarrollo de habilidades también a nivel internacional. Cada día más nos damos cuenta de que cuando uno se siente bien, todo le sale mejor. Chia, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en Gerencia para Todos, dentro de la programación aniversario de la nueva mágica 99.1. Vamos a conversar con el señor Mingo, quien conduce el programa Puntos de Vista desde las 6 a las 8 de la mañana. Quisiéramos que, por favor, nos regalaras algunos tips de cómo manejar el tiempo y cómo manejar la información, porque tú escribes, estás en la radio, estás en la televisión, estás en la web, cómo administras tu tiempo y la información para ser productivo. Bueno, Rafael, primero, muchísimas gracias por este contacto telefónico, por esta oportunidad de conversar con tu audiencia. La pregunta que me haces a mí, responderla para mí es sumamente difícil, porque implica disciplina, y la disciplina yo no creo que se herede en su totalidad, sino que es un aprendizaje cotidiano, es un aprendizaje de todos los días. Sin embargo, yo puedo nombrarte familiarmente a mi abuelo y a mi papá, que son para mí grandes ejemplos a seguir en ese sentido, en esa materia de la disciplina. Y, mira, creo que es una de las características, de los valores, cada uno de los que estamos involucrados, no solamente en el aspecto comunicacional, sino en el aspecto gerencial, debemos cultivar. Yo creo que es una disciplina que conforma una serie de cosas que tiene que ver con el respeto al tiempo, que tiene que ver con el respeto a los demás, que tiene que ver con la educación. Mira, es lo más importante, es lo que yo más te debería decir. Es decir, el mismo respeto al tiempo tuyo y al tiempo de los demás. Así es. Hay gente que dice que la impuntualidad de una persona se refleja muy vivamente en la mente de quien la espera. Y eso, el ser puntual, eso es un gran valor a la hora de que tú consideres algún tip para considerar en la parte gerencial de cada quien. Muchísimas gracias, Mingo, por esta interesante conversación, que estoy seguro que va a ser muy útil para nuestra audiencia poder modelar conductas exitosas como la tuya. Muchísimas gracias. Ojalá, Rafael. Muchísimas gracias a ti. Ya regresamos. Gerencia para todos con Rafael Nieves.